Lo que no puede faltar en nuestras bodas es congruencia, el unir todos los elementos que tú puedes encontrar desde mobiliario, telas, luces, flores, tarimas, efectos especiales. Todos, todos, todos estos elementos tienen que ir encaminados a la misma dirección y lejos de que parezca como un catálogo, un buffet de cosas de boda, tu concepto, tu boda tiene que ser congruente y tiene que contar la historia de la forma de que englobe todos estos elementos y llegado el momento lo haga mucho más poderoso y rico para el ojo y para vivirlo.